Música Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Música ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Ya estamos de nuevo en esta serie de exgobernadores del estado de Quintana Roo Bueno pues ya ha sido usted testigo de muchas de sus anécdotas de manera personal, familiar De su paso por la gobernatura, de los retos que enfrentaron Y vamos a seguir en ella, yo le pido por favor que nos acompañe con esto que le tenemos preparado Música Félix González Canto El transcurrir de los seis años de gobierno de Félix González Canto Constituyen en su voz un recuento de un tiempo y de un espacio en la memoria Los datos no se pierden, las intenciones no se diluyen Porque los políticos tienen en el tiempo a su mejor aliado Pero también a su más feroz adversario En el tiempo se decantan las acciones En el tiempo se miden los objetivos Perduran los de largo plazo Y los de corto alcance se desvanecen Félix navegó en aguas turbulentas Durante su sexenio golpearon a Quintana Roo tres poderosos huracanes Emily en julio del 2005 Vilma en octubre del mismo año Y Dean en agosto del 2007 En 2008 la crisis financiera que tuvo su epicentro en Estados Unidos Principal proveedor de turistas al estado Y que luego se expandió a Europa Fue un golpe duro e inesperado Y luego la crisis sanitaria provocado por el virus de la influenza humana Fueron golpes duros para el turismo Y en consecuencia para la economía de la entidad Volver a la normalidad no fue fácil Vilma estuvo casi inmóvil durante tres días con sus noches Castigando al norte del estado Desahogando su fuerza sobre miles de hogares Sobre cientos de instalaciones hoteleras Sobre embarcaciones pesqueras y recreativas Y sobre la infraestructura urbana y carretera de la entidad Los estragos del huracán no podían ser más devastadores Pero todo se volvió a levantar No como antes, sino mejor que antes Del golpe de la naturaleza El huracán Dean dejó una estela de destrucción en el sur de la entidad Y a Mahahual, destino de cruceros de la costa maya Lo destruyó casi por completo Cancún, la Riviera Maya, Mahahual Y las colonias populares de Chetumal Y muchas poblaciones del municipio de Otón Blanco Se levantaron de nuevo en tiempo récord Los golpes de la naturaleza La crisis financiera global y la contingencia sanitaria Fueron adversidades que se remontaron Con la participación de una sociedad Dispuesta a no dejarse vencer Fue un tiempo difícil Que reclamó firmes decisiones Actual senador de la República Félix González Canto Y el van a recuerdos y conceptos En este fuego cruzado Pero usted, como siempre Tiene la última palabra Sueñame 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 Pintanador Sueñame Tal como soy Un sobrado Poemio y soñador Sueñame Sueñame No me vayas Por olvidar Licenciado Félix González Canto Félix Arturo Gracias, Lina Como mi yerno es Arturo Bueno, pues me gusta darte el nombre completo El más joven de todos Sigue siendo el más joven No los alcanzas ¿Cómo haces? De los ex Sí, de los ex, claro ¿Piensas alcanzarlos algún día? No, me llevan algunos años Bueno, llegar a la edad que tienen ellos, ¿no? Así es Eso sí, espero Eso sí ¿Cuál sería la fórmula para que llegaras a esa edad? Pues yo creo que tener una vida sana ¿Tu vida es sana? Sí, trato que sea sana Ejercicio todos los días ¿Qué haces? Corres Corro Cardio Nada Principalmente correr Y de repente alguna otra cosa Pero lo básico de todas las semanas es correr Me permite no solo mantenerme bien físicamente Sino que mentalmente vas acomodando las cosas conforme vas avanzando Y es música, bien sabroso ¿Qué música? De todo Tengo una mezclita de las cosas que me han gustado toda la vida Me gusta Emanuel, me gusta Juan Gabriel, me gusta el Buki Todo eso me relaja mucho cuando voy correcto ¿Le haces también como el que canta? Me gusta el vino tanto como las flores ¿Y en bicicleta perseguir a Dolores? ¿O te quedas con el vino y las flores? Me quedo con la música Nada más Nada más ¿Tu familia cómo está? Muy bien Voy en la casa Con algunas actividades más relajadas que antes Las que tenía cuando su agenda era de presidenta del DIF Mi hija Victoria estudia Derecho en Monterrey Y mi hijo Félix está en segundo de prepa Dedicado al fútbol, es su pasión Recientemente su equipo de la escuela ganó un campeonato nacional Imagínate cómo nos sentimos todos Claro De este orgullo Bueno, ahora sientes parte del orgullo que sintió tu padre en varias ocasiones por ti ¿O no? Sin duda, sin duda En un tema deportivo creo que es muy bonito A todos los papás nos gusta que a nuestros hijos les vaya bien en el deporte Y ese abuelo, tu padre Que ve cómo su familia va desarrollándose de una manera sana Abierta, estudiosa, correcta ¿Qué les dice? ¿Qué les dice a ti, a tu hermano? Mi papá es un hombre muy sereno, muy tranquilo Yo creo que parte de las cosas que puedo agradecerle que me enseñó solo con verlo Y me sirvió cuando fui gobernador o cuando tuve cargos de mucho estrés, de mucha atención Pues es su serenidad Dice ahí aquel poema muy famoso de Rudyard Kipling Al final, pues fue muy largo Dice, hijo mío, si tú logras conservar la calma en medio del caos Pues el mundo será tuyo Yo creo que tiene un mensaje muy bueno, muy real De que en cualquier disciplina que tú participes Deportiva, académica, de gobierno, empresarial Pues va a haber momentos difíciles, momentos de estrés Y los que conservan la calma pueden ver con más claridad y tomar mejores decisiones Y eso no te pasa por haber crecido, haberte formado En un lugar en donde pues el paso de los huracanes, de los vientos fuertes Te hacen tener esa calma Guardarte Esperar que pase el temporal Salir a ver qué quedó, qué pasó y qué hay que hacer Porque los que vivimos en el centro y nos agarran los temblores Pues normalmente lo que andas buscando es a dónde corres, ¿no? Le tuve la fortuna de nacer en Cozumel Es una isla Seguramente muchos de los televidentes la conocen Han ido, han estado turística, hermosa Pero como bien dices, ser isleño Te da un carácter diferente Los isleños, los islamujeres, los de Holbox, los de Cozumel Nos cerramos, se cierra la isla en alguna hora del día Donde ya no puedes salir En el caso de Cozumel, por ejemplo Cuando el último barco hace el cruce de salida A las nueve de la noche, hasta el otro día Ya no puedes moverte Ya no puedes irte a algún otro punto del lugar Y una de las cosas que recuerdo de niño Y luego lo vi más adelante Cuando pude ir a Holbox Cuando iba muchas veces a las mujeres Es que el isleño tiene una soledad Que cuando llega alguien de fuera De fuera de la isla Aprecia mucho esa presencia Somos muy buenos anfitriones Nos gusta recibir a la gente desde que llega Mostrarles la belleza de nuestro lugar Hablarles del tiempo, del clima Nos gusta presumir nuestra belleza natural de nuestra isla Y eso obviamente te da un sentimiento Diría yo distinto De que si vivieras en tierra firme Y la gente de las islas es tranquila La plática típica de un isleño Principalmente de los antiguos De cuando era más chiquita la población Pues era del tiempo De qué bello está el día de hoy Yo recuerdo en las noches, por ejemplo Cuando era más niño Pasear con mi papá El malecón de Cozumel Y todas las noches me repetían lo mismo Ya viste el mar Pues un plato Mira Luna, cómo se refleja Pero no te cansas Porque es verdad Porque te vas a ver Amas la naturaleza Es parte de esa idiosincrasia o naturaleza del isleño Y a mí me da mucho gusto que la vida y Dios me hayan dado la oportunidad de haber nacido en una isla Hace un momento mencionabas esta parte de la soledad del isleño Y no sé por qué pensé en que en el momento en el que vienen las circunstancias difíciles, climatológicas, en fin Pues se quedan solos Son solos ustedes, su entorno, su circunstancia y su destino Así es No tienes nada más Así es Y lo más difícil cuando hay estas emergencias es evacuar a la gente No sé si recuerdas que cuando el huracán Vilma Y si las mujeres no se evacuó La gente se quedó ahí Algunos sí, por precaución se fueron a otro lugar Pero la mayor parte de la población ahí se quedó A vivir el huracán Lo ven como parte de su cotidianidad Porque yo relacionaba muchas de tus actitudes dentro de la política A ese dejar pasar el temporal Yo aquí estoy Quietecito veo Y ese temporal pasará Y luego yo ya salgo a parchar lo que se tenga que parchar Pero yo decía, es la formación del isleño En muchas ocasiones no concebía tu calma Para poder enfrentar determinados retos que se van presentando En una población que sigue creciendo Pues para muchos Esta plática Tiene obviamente signos nuevos Pero para otros es completamente una novedad Porque llegaron hace tres años Hace cuatro Ya no tuvieron oportunidad de tratarte De saber más de ti Así es Pues como bien dices, Lilia Los huracanes En el momento que están impactando Pues son peligrosos Son obviamente Realmente dan miedo A los que los han vivido Y a los que no los han vivido No hay una diferencia Ahí Pero lo que sí sabemos los quintanarruenses Y bueno, los que hemos vivido muchos huracanes Es que el huracán también es una renovación Porque limpia Limpia las cuestiones de la naturaleza Genera cambios en los arenales Abre nuevos cauces en las lagunas En cuestión de lo material Lo viejo se va Se cae La gente que vuela de noche Cuando llega a Cancún Y mire bien O cuando llega a Cozumel O a Chetumal Mire bien como las luces De todo Quintana Roo son blancas Y cuando uno va a otro lugar Cualquiera que tú quieras del país O de otra parte del mundo Las luces son amarillas ¿Por qué? Bueno, porque las amarillas son las antiguas Que ahí siguen Y que es muy difícil Ir sustituyéndolas Porque las ciudades Porque además tienen Sirven, ¿no? Así es Nosotros los huracanes Cambiamos esas luces Se cayeron las viejas Y renovamos las nuevas Bueno, algunos señores dirán Y como mi vieja no se fue, ¿no? Y podrían haber hecho Alguna renovación de esa naturaleza Y te vas, por ejemplo, a la hotelería Sí hubo daños terribles Las imágenes de esa época Del Vilma principalmente Pues se ven los hoteles destruidos Pero obligó al empresario A que cuando reparara Renovara Muchos hoteles de Cancún, por ejemplo Traían los teléfonos de disco Antes del Vilma Pues a renovar Ya tienen la última tecnología Internet El elevador Viejitos Que suben despacito Los hoteles antiguos de Cancún Así estaban Y así iban a estar Muchos años más Bueno, el huracán Nos obligó A renovarse A cambiar A dar un salto Hacia adelante Y bueno, y cada Emergencia Va fortaleciendo el lugar Hoy, por ejemplo La hotelería de Cancún O muchos negocios Que se destruyeron Que se les cayeron Las ventanas Pues ya tienen Compraron En su renovación Ventanas anti huracanes Los ayuntamientos Los gobiernos municipales Ahora tienen una visión Muy clara De qué debe de hacerse Cada vez que se construye Un nuevo Un nuevo edificio Entonces son cosas Que bueno Que vale el lado positivo Sí, visto así Tiene cantidad De lados positivos Así es Pero Y para ti también Trajo algunos Muy importantes Porque Al hablar con los otros Gobernadores Cada uno de ellos Ha enfrentado Por las épocas Por el desarrollo Del Estado Momentos Críticos Momentos amables El tuyo ha sido Muy especial Porque te tocó Reconstruir Un lugar recién nacido Con tan pocos años Y tener la oportunidad De reconstruirlo Después del Vilma Ese azote Esos derrumbes Y poder volver a planear Qué es lo que iba a suceder Volver a A meterte con la sociedad Y decirle Cómo Cómo protegerse Cómo Tendrían que ser Sus nuevas edificaciones En fin Fue un Nuevo principio Esto Tú sientes Que ayudó Para que posteriormente Fuese para ti Tan sencillo Llegar al Senado Ese respaldo Se fue prolongando Hubo un reconocimiento De la gente El internacional Lo tenías Pero El de la gente Para la que habías trabajado Lo sentiste también fuerte Como cualquier emergencia Al político Al gobernador Al presidente municipal Te puede hundir Si no haces lo que debes de hacer O te puede fortalecer Con tu gente Te doy un dato Por mi circunstancia De ser del norte De ser del norte de Quintana Roo De haber nacido En Cozumel De haber hecho mi carrera inicial En la zona norte del estado Fui diputado federal Por Cancún Cozumel El Playa del Carmen O en Solidaridad Isla Mujeres Esta era mi zona Mi ámbito de movimiento Cuando yo empiezo Mis primeros meses De gobernador El municipio Donde estaba yo Menos reconocido Con la menor calificación Por desconocimiento Principalmente De quien era El nuevo gobernador Pues era Tompe Blanco La ciudad capital Chetumal Traía un 47 50% De aceptación Cuando en Cozumel Traía 90 Cuando en el Carmen 87 Benito Juárez Cancún 70 65 Márgenes muy buenos Para un inicio De un gobierno Y Chetumal Estaba abajo Y cuando viene El huracán Vilma Aunque no impacta Chetumal Es el primer huracán Que nos toca Pues toda la Estrategia Y movilización Y difusión De las medidas Que se tomaron Antes Durante y después Pues las vio también La gente De la capital Y después de Ya que pasó La emergencia Semanas Meses después Se niveló ¿Qué sucedió? Pues la gente Que no me conocía Tomó confianza Ya vio al gobernador Que no estaba perdido Que si sabía Cuando menos Lo más serio Lo más difícil Que puede ocurrirle A su lugar A su estado Lo pudo enfrentar Con La entrega Y la Y la capacidad Que puede dar Una trayectoria Una carrera Vinculada A Quintana Roo A las emergencias Que vive Quintana Roo Constantemente O sea Nuestro estado No es novato En temas De emergencia Nos han tocado Tiempos Difíciles Desde Hace décadas Y tocó Y tocó Frente a esta Circunstancia También Otra que tiene Que ver Con la política Del centro Vamos al corte Y regresamos En un momento Volvemos Fuego cruzado Las cosas que queremos Los proyectos Que empiezan Las ilusiones Concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos Legalmente En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas Espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampak 45 Local 6 Cancún Quintana Roo En esta Política central Que En más de una ocasión Sentimos adversa Hacia el Estado No sé si era Una cuestión De envidia Si Deseaban Algunos Apropiarse De gran parte De este territorio Y no hallaban La manera De presionar Pueden ser Muchos Los porqués Pero los que me constan De manera directa Son por ejemplo Las expresiones Del señor Elizondo Por entonces Titular de turismo Cuando Al festinar Que el presidente Se había comprometido A que para El inicio De las vacaciones De invierno Cancún Estaría de pie Me dijo Tan Tan abruptamente Ni para Diciembre Ni para marzo Ni para el siguiente verano Posteriormente Se Sentía muy Herido Porque Tú buscabas La forma De reactivar Las líneas Aéreas Internacionales Y él consideraba Que esa era su tarea Que tú tenías Que estar Detrás De Josefina Vázquez Mota Pues pidiéndole Que te diera Una lanita Ahí por favor Para Las láminas De cartón Y reparar Algunas casas Y mientras Tú te estabas Moviendo Con las aseguradoras Para el pago También De Pues de Todos los Daños causados A los hoteles Y la pronta Reactivación Todo este Sentimiento Que finalmente Si hemos quedado En sus manos Pues hubiera estado Así La Recuperación De las playas También ya fue Producto De una Política interna Con compromisos De los municipios Comprometiendo Tus participaciones ¿Qué te decía A ti De la federación? El enojo Era con Félix González Con las bellezas Del estado Con su progreso Turístico Con los yucatecos Conmigo ¿Con quién? No, bueno Primero Había una circunstancia Especial Era Un tiempo Inédito Donde Por primera vez Teníamos un presidente De la república De un partido De acción nacional Y en los estados La mayoría de los estados Eran gobernados Por Pero tú siempre has sido Una gente respetuosa Y disciplinada O sea Eso no te alejaba Del prismo Tenías tu partido Pero tenías tu respeto Hacia la federación Sí, claro Pero Hay obviamente Las diferencias Ideológicas Lo que queda De las luchas políticas De las elecciones Nunca se deja De hacer política Y al hacer política Obviamente Llevas tu partido Aquí en el corazón Es una tarea permanente Y una emergencia Como la que vivimos Que implicaba Muchísimos recursos Que implicaba Momentos buenos Políticamente hablando De recuperas Por ejemplo Una carretera rota Donde Reconstruye Las escuelas Entonces ahí es donde Viene de repente El choque O la visión Externa Que no coincide Con la local Nosotros aquí en los locales Estamos preocupados Por normalizarnos Y de repente Externamente Los que vienen De la federación Traían otra idea De difundir Lo que estaban haciendo Ellos Desde su ámbito Y obviamente Esto generó Unos choques Choques que tuvieron Un final feliz Porque Con el paso del tiempo Esa relación difícil Áspera Que Rispida Que tuvimos al principio Con el secretario de turismo Que fue el encargado Del gobierno federal Para venir a Quintana Roo Se volvió Una muy buena relación Bueno Él estaba interesado En sacar un nuevo Cancún Así es Ahí en las tierras De Toledo Aprovechamos las fortalezas Que teníamos Si en un principio Estamos descoordinados Por ejemplo En la mañana Daba un informe El gobierno estatal Y en la tarde Daba un informe El gobierno federal Fue parte de los temas Que Que en su momento Que chocaban Chocamos Y que ya nos pusimos de acuerdo No puede ser Aquí tiene que haber Una sola información De todo lo que se ha hecho Para que los medios informativos Puedan darle a conocer A la población Lo que se está haciendo Entre todos Federación Estado Y municipio Llegaste a sentir Que te ponían ahí Marcaje personal A ver que estabas haciendo No precisamente Sino que se movían Por su lado En un principio Pero eso se subsanó No solamente Porque el secretario Es un hombre inteligente Hay que decirlo Como es Y eventualmente Vio que no había Ninguna mala intención De parte de los Locales del PRI Estaban gobernando El Estado Que teníamos La misma El mismo interés De recuperarnos Rápidamente Y se volvió Una sinergia ¿A qué le llamo Sinergia? Pues obviamente Había temas Que solamente El presidente De la república Podía resolver Y el secretario Elizondo Tenía una comunicación Muy directa Con el presidente Fox Que era el entonces Presidente de México Y temas que de repente Hubieran tardado Meses Pues él le llamarcaba Al presidente Y le contestaba Inmediatamente Y resolvía Un caso Que puedo Platicar aquí De las anécdotas Positivas Ya las buenas Las que surgieron Después de Ese inicio Ríspido El muelle De cruceros De Cozumel Cozumel Tiene tres muelles De cruceros Dos estaban caídos Y el único Que estaba funcionando El único que operaba Estaba clausurado Por la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Federal Era totalmente Ilógico Incongruente Que queríamos turismo Que damos que regresara La gente Y el único muelle Disponible Estaba cerrado Bueno ¿Y por qué está cerrado El muelle de Cozumel? Resulta que La empresa Que operaba El muelle de Cozumel Tenía un asunto Un problema legal Con la SCT En otro lugar De la república Creo que en Baja California Sur Por ahí Y para presionar A la empresa Para resolver El tema del norte Pues le cierran El muelle de Cozumel Y obviamente Lo platicó Con el secretario Elizondo Y ahí coincidimos Pues es una tontería Esto Y él le llama Al presidente De la república Y el presidente Le dan sus razones En SCT Y el presidente Pues era un hombre Muy pragmático Es un hombre Muy pragmático Y él Y él inmediatamente Dijo Me abren El muelle Y ya Estamos todos Luchando Para que el turismo Regrese Y una dependencia Del propio gobierno Nos tiene Paralizando Estas cosas Entonces la comunicación Debe de darse La coordinación Debe de darse Esto es como una relación De de un matrimonio ¿No? Si están peleados El esposo Y las cosas Aquí intervienen Muchos Pero como bien Dices Lilia La circunstancia De de estar Con un gobierno Federal De otro partido Pues obviamente Si si tiene Sus 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 bemoles Así es No es lo mismo Cuando vas Como gobernador Del PRI Y le tocas la puerta A los funcionarios Con los que has visto O has hecho carrera Toda tu vida Resuelves muy rápido A que cuando vas A ver a los Del otro partido Es más difícil No es la misma No hay la misma confianza No hay la misma Celeridad Siempre hay Aunque se diga que no La realidad Hoy lo podemos decir Pues siempre hay El saborcito De que si le doy mucho A este gobernador PRIista Pues ellos se van a lucir Con dinero Del gobierno federal ¿No? Como si el dinero Le perteneciera a su partido Cuando es el dinero De los mexicanos Finalmente ¿No? Así es Que tengan su administración No quiere decir Que sea suyo Así es Ahora ¿Quién te dijo Que ibas a ser gobernador? ¿Quién me lo dijo? Sí Un pajarito Este De repente Fueron realmente Los del comité ejecutivo Del comité ejecutivo del PRI Antes te habló el presidente ¿Quién te dijo? Félix El candidato Vas a ser tú Hablando de las dificultades Que uno va enfrentando En la vida Y que No se dan O no se dieron En otro tiempo A mí me toca Una época Igual que el licenciado Joaquín Hendrix Donde las decisiones De las candidaturas No las tomaba Un presidente De la república O O el jefe político De la nación Sino que se iban definiendo Por las internas Es cuando el presidente Cedillo Se corta el dedo ¿Recuerdas eso? De que él marca Una salga No, me acuerdo yo Que se lo haya cortado Y creo que el que se cortó Lo guardó Arturo Núñez En su bolsa Y ahí lo trae cargando El caso es que Se experimenta En el PRI De Los años A partir del 98 O en los siguientes 5 o 6 años Puras internas Elecciones internas Son idénticas A las constitucionales Quizás menos casillas Pero los que votan Con el elector Y se hace una campaña Por un determinado tiempo Y las campañas Entre los del mismo partido Son más duras Que entre el Que las de afuera Las de afuera Claro Tú estás acostumbrado A pelear Políticamente Contra los del PAN o PRD Pero no contra los que son Tus compañeros del partido Es más difícil Son más duros Los cuchillazos Sí, dicen que para que No sé qué apriete Tiene que ser del mismo palo Ah, sí Son más duros Los trancasos Entre nosotros Y a mí me toca Una racha Donde Llego a ser candidato Pente municipal En una interna Del PRI Luego me toca Ser diputado federal También Pasando primero Por una elección interna Y posteriormente Para la gobernatura Vuelve a suceder Lo mismo Entonces Vas construyendo Una Pues un caminito Donde realmente Tienes un apoyo Popular Se ha decidido Favorablemente A mí me toca Un tiempo Donde La posibilidad De que Tuviéramos una contienda Para la gobernatura Fuera muy competida Aquel Aquel chacho Saberán que los alcanzara Y que se diera El triunfo El empujón final En los últimos días Esa circunstancia Donde Te Te vuelves tú Uno de los cuadros Del partido Que puede dar la batalla La pelea A mí me significó Creo que un empujón fuerte En la política Sin duda El entonces gobernador Joaquín Hendricks Me dio apoyo En mis espacios políticos Que eso obviamente Me fortaleció Como persona Como político Yo pude hacer un buen papel Como presidente municipal Porque siempre conté Con el gobernador Para cualquier proyecto Que hacíamos En mi municipio Siempre tuve esa respuesta Inmediata Incondicional Y que la hiciste patente Con agradecimientos El día de tus informes Sí, siempre Reconociendo Cuál había sido Así es La participación municipal Y cuál estatal Si uno no hubiera hecho Un papel Razonable Positivo En los cargos Que vas teniendo Pues obviamente No llegas a ningún lado Te quedas por ahí Te quedas atorado En la medianía Y obviamente Yo siempre he reconocido Que a mí me ayuda mucho La confianza Que en su momento Me dio el gobernador Joaquín Gendis De Quintalarro Entonces surges De este método De selección del partido De una consulta abierta Que cada vez se estila menos Me imagino Que también por el costo ¿No? Este que se dejó de hacer Y suena paradójico decirlo Pero viniendo yo De consultas internas Como jefe político Porque el gobernador Es jefe político Del estado Es el que Sus opiniones Son las que Toma en cuenta El partido Localmente Para este tipo De decisiones Y habiendo vivido Lo duro Que es una contienda Aun siendo el victorioso El ganador De estas internas Los que pierden Tienen un rato Muy difícil Es un golpe muy duro Para ellos Nos costaba mucho trabajo Sumar A los perdedores Perdíamos mucho tiempo Como partido En esa cicatrización Que tendría que darse Después de Y Yo cuando En su momento Me toca dar mi opinión Como jefe político Fue en el sentido De que ya no debían Hacerse Como 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 las que yo viví Por todo ese desgaste Porque además Ese desgaste Provoca chantaje ¿Cuántos de los que Participan en una contienda Interna Saben que no tienen Nada que hacer Y lo saben Pero después resulta Que en su Este Pequeño Recorrido Por 10 poblados Se gastaron 20 millones de pesos Que pretenden Que Pues que se los repongan ¿Verdad? Pero ¿Y quién los empujó? No, y como todo Uno va aprendiendo Hasta lo malo Y Y que es lo Lo que eventualmente Se fue dando En muchos estados De la república Que aquellos candidatos Que conseguían Más recursos Pues obviamente Podían operar mejor Entonces aquí Empezó a haber Una inequidad Generada por La disponibilidad O posibilidad De recursos Como sucede En Estados Unidos Que muchos de los que son Senadores Diputados federales O sea los representantes Gobernadores Los propios Ya llevan una marca Una marca registrada Incluso Tienen muchos recursos Son de familias Poderosas Y los que no tienen Esas posibilidades Difícilmente logran Ganar o participar En una En una elección Entonces las internas Con el paso del tiempo Fueron Siendo caldo de cultivo Para Los recursos Quien tuviera los recursos Tenía cierta ventaja Entonces por eso También Se fueron eliminando Poco a poco ¿Por qué no regresando Del corte Me dices ¿Cuál fue el mejor momento De esos seis años Y cuál fue el más difícil Para ti? ¿Te parece? Sí, claro Enseguida volvemos Fuego cruzado Quintana Roo Vive 365 días Multiplicados Por seis años Sí son muchos días Uno tuvo que haber sido Muy amargo ¿Cuál? Yo creo que el día Que nos impacta El huracán Vilma El día después Cuando sales A ver la destrucción Fue muy difícil Yo recuerdo Haber Lagrimado Obviamente No lo puedes mostrar En ese momento La gente tiene que ver A su gobernador Tranquilo Sereno Con las decisiones Correctas Tomándose Pero no puedes evitar Cuando ves la destrucción Cuando se te acerca la gente Ahí es a donde dicen Que aprenden a morderse uno Una escena que la repito En mi mente Le iba bien Hasta ese momento Y me decían No tengo para llevarle su leche a mis hijos Señor gobernador Entonces así estaban todos Esa impotencia Esa impotencia de poder en ese momento Resolverle su problemática Sus cosas básicas A ciudadanos Pues si te pega Si te impacta Si te lastima Soto la parte La parte humana La gente Ve su proyecto de vida De repente destruido Ve su centro de trabajo Caído Ya no hay turismo El aeropuerto destrozado Te vienen muchas cosas A la cabeza ¿Qué vamos a hacer? Y todo lo que estaba dándose ¿Dónde quedó? Eso si te Si te pega Y hoy en la distancia Pues bueno No sigues Y nunca en esa distancia Te has visto En una circunstancia Muchísimo peor En medio de las condolencias A 40 viudas O a 50 O esperando Los que se perdieron en el mar Y no regresaron Sí, claro O Frente a una mesa Con funcionarios Que te digan Pues es que es domingo Y me tocaba descansar Sí, aquella vez No, podría haber Escenarios muchísimo peores En la parte final De mi gobierno Se da un accidente En un hotel De la Ribera Maya Recordarás Que unos gases Se acumulan En la parte baja En una bóveda Debajo del lobby De un hotel Explota Y fallecen Varias personas Principalmente Turistas Y trabajadores Del hotel Y era un grupo Que venía De una boda Y yo voy al aeropuerto Cuando se van Como gobernador A darles condolencias A decir algo Que puedas decir ¿Qué puedes decirle? A esa gente Que perdió a su esposo Que perdió a su hijo No es mucho No es mucho lo que puedes decir Ese momento Fue muy difícil Para mí Recuerdo que Iba yo pasando Por los Donde estaban sentados Los turistas Eran canadienses Y me veían Con dolor Me veían feo Responsabilizan Al gobernador Al de aquí El haber venido aquí Les pasó eso Y se llevan ese dolor De nosotros La mayoría No respondió a mi saludo La mayoría Se quedó sentado Bajaban la cara Algunos sí Pero pues entiendes El dolor Ese fue un día Muy difícil Ya lo creo Al hacer la referencia Anterior Me remonté A Los Cabos A Baja California Sur A Suracán A un paso No tan dramático Como el de Vilma A los muertos A Guerrero A los muertos Por el paso De este tipo De fenómenos Y a mi pregunta Que creo que En alguna ocasión Te la hice No recuerdo cuándo Y si fue en corto O públicamente ¿Por qué no se ha creado Una Una auténtica Dirección de protección civil Que pueda marcarle A los gobernadores De las costas Que fueron educados En el centro Que tal vez no Les tocó jamás Vivir un fenómeno De esta naturaleza ¿Cuál es el protocolo A seguir? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son Los elementos Las virtudes Que deben tener Aquellos a los que ellos Seleccionen Para este tipo De responsabilidades Porque Lo vemos Les pasa a todos A veces Y en esta pregunta Decían ¿Por qué no vas Y les das unas clases? Caray No se vale Que te quedes Con todo eso Y estemos viendo Como en otros lugares Se les mueren No siguen No sé si le temen A esto que ustedes Hacen de manera Tan natural Es salir Es salir Informar Aparecer cada momento Tranquilizar a la gente Decirle que es lo que puede hacer Lo que no debe hacer Y hacerlo de manera directa Confiados Y dando confianza Enseñándole a la gente Cómo sobrevivir ¿Por qué no lo hacen? Bueno Hay manuales Hay reglamentos Que se aplican Creo que México Es de los más avanzados En el mundo En estos protocolos Que deben de seguirse Cuando hay alguna Emergencia Pero si hay cosas Que tienen que decidirse Si hay cosas Que tienen que Improvisarse Porque ninguna Emergencia es igual Cada una Tiene su Su propio Su propia dificultad Su propia Complejidad Y volviendo a la isla Yo hice Gran parte de mi carrera Como funcionario público En una isla En Cozumel Que es la más impactada Por huracanes Si tú ves un planito De las rutas De los huracanes De los últimos 50 años El punto que tiene Más Más veces Donde pasa Cerca o encima Es Cozumel Y Yo fui tesorero Municipal De Cozumel Fui secretario Del ayuntamiento De Cozumel Y luego presidente Municipal Estás hablando De casi 9 años Donde estás En un gobierno Local Y donde mi tarea Cada año En la época De huracanes Era participar En algún área De la De la preparación De la emergencia No siempre Llegaba el huracán Pero si tienen que hacerse Todo el ejercicio Para estar Preparados Y Cozumel Tiene Gente Personajes Que tú conoces Muchos de ellos Que a lo largo De los años Se han vuelto Expertos En el tema Y uno de esos Es nuestro amigo Luis Pavía Que lo conoces Muy bien Él es el dueño De la radio Local Y una de las escenas Que yo me acuerdo No siendo presidente Municipal Siendo secretario Del ayuntamiento En Cozumel Es que Él llega Porque estaba La amenaza De huracán Y le dice Al presidente Municipal Voy a montar La radiodifusora Aquí en la oficina Del presidente Porque la gente Cuando escucha Su presidente hablar Se va a sentir Tranquila Dijo una gran verdad Hay confusión Hay rumores Hay espantos Porque empieza gente A decir No, la isla Está en una cosa Muy delgadita Es un cucurucho Un viento muy fuerte La va a hundir Empieza a haber Todo tipo de Especulaciones La noche El viento Y bueno Esa escena De cuando Monta Don Luis Pabilla La radio Ahí en la oficina Del presidente Municipal De manera desinteresada Más adelante Ya siendo gobernador Yo la repito La diferencia Es que No era la radio Llegando a solo hogar Era todo el sistema De información De Quintana Roo Y del país Porque se enlazan Los medios nacionales En el despacho El gobernador Lo que hicimos La isla en chiquito En su momento Lo repetimos A nivel grande Y fue impactante El resultado De que la gente Tanto los que no tenían El huracán Como los que Si lo estaban viviendo Porque en el caso De los tres huracanes Que nos toca Vivir El DIN Impacta Solo el sur El Emily Solo el centro Portulum Esa zona Y el Vilma Pues fue todo Norte del estado Que es el área Más poblada Con más infraestructura Y los destrozos Fueron Fueron tremendos Entonces esa Esa escena Pero en grande Repetida Es a la que yo le atribuyo Que se hayan salvado Muchas vidas La gente estuvo informada Siempre Que se hayan salvado Todas las vidas Porque no hubo Ninguna Desgracia De esa naturaleza El operador Personalmente Ir informando Minuto a minuto Hora tras hora Cuando ya no había Nada que informar Repetíamos la información Lo volvíamos a decir Y la gente Prendía su radio Cualquier radio Y siempre estaba informada Prendía la tele El canal 10 Cualquier medio informativo De Quintana Roo Ahí estaba Enlazado Con nosotros La gente sabía Que estaba pasando Y esa parte Fue básica Fue sin duda La base Que nos permitió En su momento Reportar Que no hubo Ningún muerto Los tres huracanes Que tuvimos No tuvimos muertos En el momento Del huracán Hubo accidentes Posteriores En Playa del Carmen Por ejemplo Después de Sí, ya choques Cosas Un choque Un derrumbe Alguna cosa Explotó su tanque De gas Pero nada atribuible Al momento del huracán Ahora El 2015 Es un año Al que Se le han hecho pronósticos De toda naturaleza Obviamente La mayoría Incluyéndome Pues No son los más agradables No esperamos Un año De una gran fluidez Económica De la resolución De muchos de los problemas Que existen Actualmente Se teme Que sigamos Perdiendo generaciones De estudiantes ¿Qué podemos esperar? Señor Senador Para el 2015 Yo creo que el 2015 Va a ser un año Donde Las decisiones Que se han tomado En estos dos años Del inicio El gobierno Del presidente Peña Nieto Empiecen a dar Los frutos Y los resultados En las diferentes áreas Donde Donde se han hecho Reformas Reformas Constitucionales Reformas Que durante décadas No se habían hecho En el país Por circunstancias Las que tú quieras Y debemos Empezar a ver Un despegue Obviamente Obviamente Hay cuestiones Externas Que nos pueden Afectar Por ejemplo Hace dos meses Ni por aquí Se nos pasaba A los mexicanos O al mundo Que el precio De petróleo Iba a bajar Y hoy andamos Creo que En los sesentas Cuando estábamos En los noventas Noventa dólares El barril Y eso A los países Petroleros Como México Pues si nos impacta En la economía En los planes Bueno Yo no creo Que no se contemplaran Creo que no les gustaba Escuchar las voces De alerta Porque Uno de los periodistas Que lo hizo Con mayor frecuencia Y que tú conoces bien Alfredo Jalife Por ejemplo Experto en geopolítica Etcétera Y en Toda esta cuestión Petrolera Pues desde Desde que se inició La explotación Del gas shale Desde que Estados Unidos Dejó de importar Los barriles Que Así Que bueno Pues que llevaba Su mercado De manera natural Tenía previsto Que Esto tendría Que bajar Y que México Se vería Fuertemente impactado Otros economistas De orden internacional Que también Tienen cierto prestigio Digo yo Tienen cierto prestigio Porque Como no domino El inglés Como tú Entonces En muchas ocasiones Pues tengo que recurrir A las traducciones Pero alertaban Que esto iba a suceder Por eso también Son las críticas De De basar Los presupuestos En ingresos En ingresos imaginarios En captaciones Tributarias Que ya no son posibles De lograr Y entonces ¿Qué vamos a hacer? No depender del petróleo Bueno Fue una de las cuestiones Que la reforma energética Trae Que no fue solo Una propuesta Del PRI También De los partidos políticos Coincidimos Los partidos políticos De México En que ya no podemos Seguir dependiendo Todos los años De los ingresos Petroleros Porque hoy día El presupuesto federal Se compone Principalmente Del dinero Que agarramos De Pemex Con la nueva reforma Bueno Y si ya no lo tenemos ¿De dónde lo van a sacar? Al permitirse La inversión De otras empresas En México Se generan impuestos Como cualquier empresa Que le va a pagar A la nación Y Pemex Pasa a ser De ser una Empresa Totalmente Monopólica Donde No reinvertía En sus propias instalaciones Porque todo el dinero Se iba A los gastos De gobierno Hace una empresa Más eficiente Que va a pagar Sus impuestos Como las demás Empresas petroleras Que estén Trabajando En México Y obviamente Fortaleciendo No sólo A nuestra Principal industria Energética Generada de empleos Sino fortaleciendo Las finanzas públicas De una manera Diferente Ya no tan dependiente De esos ingresos Directos Del petróleo ¿Y la reactivación Del mercado interno ¿Cómo? Dependemos Aunque Aunque Suene Incongruente Seguimos siendo Muy dependientes De Estados Unidos La mayor parte De nuestras exportaciones Son con el país Más grande Del mundo En términos De economía La economía Norteamericana Sigue siendo La número uno Aún con el crecimiento De China Aún con La fortaleza De muchos años De Japón Y de esos países Que tienen una economía Muy sólida Y muy impresionante Su crecimiento Estados Unidos Sigue siendo Número uno Entonces cuando Estados Unidos Tiene Bueno Estornuda Pues nos da gripa A los mexicanos Nos sigue dando gripa ¿No? Nos sigue dando Me gusta Me gusta Mucho el análisis Fuera de mi Tarea como Senador O como gobernador Siempre Me ha gustado En tu tiempo Solamente había dos Economistas En los gobiernos De los estados Y de ellos Pues el que estaba Más chavo Y más avanzadón Eras tú ¿Lo recuerdas? ¿Quién es el otro? El de Baja California Ah, sí, claro También Los dos extremos Pero creo que las cosas Volviendo a tu pregunta Se van a Van a mejorar O sea, tiene que surtir Efecto todo esto Que Que hemos hecho Todos los mexicanos Porque no No ha sido Pues cosa de De un partido O O de un Una corriente Política El gran éxito Del presidente Enrique Peña Nieto En estas reformas Es que Supo sumar A todos Hay reformas Donde el mayor Contenido Viene por ejemplo Del PAN Algunas otras Del PRD Las reformas Políticas Por ejemplo El PRD Es quien más Aportó Sus temas Principales Electorales De derechos humanos Son Asuntos Donde el PRD Está muy fuerte O donde se ha Especializado más La reforma Educativa Fue el PAN Quien más aportó La reforma Energética Ahí estuvo PAN y PRI Entre los dos Fueron construyendo Lo que finalmente Se aprobó Como los cambios A las leyes Energéticas Del país Que esto Pues no se daba antes Bueno Los demás países Del mundo Difícilmente se suman La izquierda Con la derecha Siempre es una Tiene que aplastar A la otra Y que el presidente Sumó a todos Inclusive nos tardamos Un poco más Si hombre A ver si no viene Obama y les pide La receta Si nos tardamos Y les dice que A ver si siguen Haciendo el trabajo Que los negros No pudimos hacer De algunas reformas De algunas reformas Me toca ser uno De los senadores Que participa Junto con los demás Compañeros Pudimos haber Con la suma PAN-PI Por ejemplo Pudimos haber aprobado Una o dos O tres De las reformas Que se hicieron Sin embargo Nos tomamos el tiempo Para escuchar Las posiciones Y las posturas De la izquierda Aunque al final Por ejemplo La energética No votaron Pero les dimos Todo el espacio Para que dijeran Lo que tenían que decir Para que propusieran Lo que tenían que proponer No se logró convencerlos En ese tema específico Pero si en los demás La reforma fiscal Por ejemplo PRD participó Y apoyó La propuesta Del PRI El PAN No nos apoyó Pero con mucha Inteligencia política Pues en la mañana Éramos PAN-PRI Y en la tarde Éramos PRD-PRI Y al final del día Se iban sacando Las reformas O sea Se iba sumando Y eso sin duda Es una Muestra De esa capacidad Política Que tiene nuestro Presidente de la República Enrique Peña Nieto Nos tenemos que ir Ya sabes que El tiempo se pasa Sabroso platicando Me preguntaste ¿Cuál fue mi mejor día? Ah Me falta tu mejor día El primer día es muy bonito El primer día como gobernador Es muy bonito Cambia el mundo ¿Sí? ¿Es el amor diferente El gobernador de Félix González? Ah, llegas cansado ¿De plano? Porque todo el mundo Quiere hablar contigo Y bueno Ese primer día Hablas con todo el mundo Quieres escuchar a todos Y entonces Poy Y no extrañó a Félix No, no me extrañó Y el otro día Muy bonito que tuve Después de gobernador Es cuando Gano mi elección De senador Es Cualquier gobernante Alcalde Presidente De un municipio Gobernador del estado Va sufriendo Un desgaste Porque no puede satisfacer A todos Claro Tus decisiones Afectan a unos Y benefician a otros Siempre hay Vas dejando Cositas ahí Huellas que consideras negativas Huellas que son Que son negativas Y por eso es muy difícil Para un gobernador Volver a ser candidato En otra elección Te reclaman Te dicen Oye Aquí dijiste que iba a ser En la calle Nunca aquí Aquí sigue esto Sin calle Y Año y meses Después de ser gobernador El partido Me da la oportunidad De ser candidato Al Senado Yo salía muy bien Y eso ya ves Que traías yeso en los pies Quienes deciden Estas cuestiones Me dices Tú estás muy bien En las encuestas Queremos que seas El candidato En Quintana Roo En tu estado Y este Obviamente Hay que decirlo El jefe político Es el gobernador Borges Y Le pides permiso Y digo No Borges Por supuesto Que me apoyes Y por favor Pérez adelante Si Estás apareciendo Bien los sondeos Pues Métele Ya con el permiso Del jefe político Del estado Pues yo soy Candidato Yo tuve Ciento cuarenta mil votos Cuando fui Electo gobernador Del estado Y cuando Gano la elección De senador Tuve Doscientos cuarenta mil votos Entonces se cuenta Que repetí Doscientos cuarenta Y tuve cien mil más Y no me digas Que esa noche También llegaste cansado No pero Pues Si te da Un gusto Claro Una gran satisfacción El que la gente diga Pues si No solamente Te refrendo el voto Sino que sumaste más Te doy mil más Así es Ese fue un día Muy bonito para El mensaje De principio de año Para Los peninsulares Para nuestros Paisanos En Yucatán En Campeche Aquí para Quintanarruenses Pues desearle A mis paisanos A mis amigos De toda la península Porque Canal 10 Se ve y se escucha No solo en la península Llega a Centroamérica Llega a muchos lugares Gracias a la magia De internet Ahí me da mucho gusto Que cuando de repente Viajo a Mérida Es como que yo bajara A Chitomal O Cozomel O Cancún Todo el avión me conoce Me paso saludando A mis amigos Yucatecos Que están Muy conectados A Quintana Roo Claro Yucatán está muy vinculada A Quintana Roo Y es muy bonito Muy padre Súbete al avión En esos vuelos México-Mérida O alguna otra Ruta Y los amigos De Yucatán Te reconocen Te saludan Te piden la foto Y eso ¿Qué les deseas Para este año? A mis amigos de Mérida A mis amigos de Campeche Y por supuesto A los paisanos De Quintana Roo Pues una navidad Muy bonita Con la familia Con los amigos Con los seres queridos Que hagan un lado Su agenda De trabajo Aunque en Quintana Roo La gente Que se dedica al turismo Que somos la mayoría Son los días A disfrutar De las ventas Pero si el mero 24 Creo que hay que Dedicárselo a la A la familia El año nuevo Véanlo con optimismo Nos va a ir bien A los mexicanos Si hay problemas En este momento Pero pues son Problemas propios De circunstancias Que nos toca vivir Y que nos ha tocado vivir En muchas ocasiones Tenemos un gran presidente Que nos va a sacar adelante Y tendremos un gran 2015 Felicidades a todos Félix Muchísimas gracias Gracias Lidia Por estar aquí Y un agradecimiento Al ingeniero Eduardo Toledo Claro que sí Esta es tu casa En esa historia Les robo un minuto más Porque además Hablo del dueño Del canal 10 Así es Ese iba a salir Cuando el secretario De ayuntamiento Me dice Mi presidente municipal Víctor Vivas Lo conoces Claro, claro Cómo no Al organizar Precisamente Que los medios Estén informando Del tema De los huracanes Y dice Llámale al ingeniero Toledo El del canal 10 Y a mí me dio hasta Un poco de pena Porque era el dueño Del canal Y me dice A ver si me tomo la Yamaha Y era un muchachito De 26 años Y le marco al ingeniero Tenía su número Y me contesta inmediatamente Y ya le digo Oiga ingeniero Fíjese que tenemos La posibilidad De que un huracán Nos impacte En Cozumel Y estamos con el apoyo De los medios Y en Toledo Inmediatamente Abrió los sistemas De cable Que estaban bajo Su supervisión Bajo su control Y enlaza A la radio Con la televisión Y pudimos hacer En ese entonces Pues una información Que hoy Se ve muy común Hoy Prendes la tele Y ves radio y televisión Sí, pero el canal 10 Sigue llevando mano En esa época no había Y se dio esa Esa sinergia Radio y televisión Muy padre La visión Del ingeniero Toledo Que todo resolvía Y lo sigue Y lo sigue haciendo Y lo sigue haciendo Gracias al ingeniero Toledo Y un saludo Desde aquí Pues muy feliz navidad También para ti Muy feliz año Muy felices reyes Etcétera Tu cumpleaños Queda después Pero bueno Nos vamos hasta el día del padre Porque después ya serán Que nos aliviemos Procesos electorales Estamos enfermos los dos Lidia tiene Deumonía Y yo también Estoy empezando Teníamos calenturas En un par de horas Pero ya Se olvidó Bueno Para mí la calentura sigue No sé si para ti Pero este Mucha sabrosa charla Que se nos olvidó Gracias Gracias Félix Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas